El Criador Gloria a la verga Ahí va El Criador Gloria a la verga El Criador Gloria a la verga El Criador Gloria El Criador Gloria a la verga El Criador Gloria a la verga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah...! ¡Ah...! ¡Fuck nigga! ¡Sócala tus todos, cabrón! ¡Gangsta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!